Shabbat Shalom everyone. Lisa, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cuántos nos visitan por primera vez? ¿Priera vez? ¿Priera vez? Ok. Olvídalo. No les doy la bienvenida para nada. Te damos gracias a todos poderosos. Te glorificamos tu santo nombre. Dios de Abraham y Zajacob, por tu misericordia, por tu benevolencia, por tu amor a tu pueblo y por el deseo de buscarnos y restaurar a tu reino. Te damos gracias por los méritos de Yeshua en este día que nos ayudes, sino de sabiduría y entendimiento para poder hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Amén. En esta tarde vamos a entrar rapidito al tema. La identidad del Mesías es algo que ha causado mucha confusión. Está causando separación. Está causando división. Está causando calumnias. Está causando mentiras. Y fíjate que interesante que la Biblia es clara en referencia a quién es Mashiach, de dónde proviene, a su identidad, quién es él, de dónde, todo eso. El problema es que nosotros hemos sido removidos de lo que es el aspecto cultural, histórico, bíblico, geográfico. Entonces estamos viendo, como siempre he enseñado acá, que la Biblia está hablándole a un pueblo específico, en un lugar específico, en un contexto específico. Pero cuando nosotros estudiamos las Escrituras hoy día, algo que suena un poquitico diferente a la dogma y la doctrina que aprendimos en Iglesia, inmediatamente decimos Death Come 4. Death Come es cuando el ejército está en su alto nivel de defensa. Levantamos las paredes de nuestra teología y todo lo que la persona te dice es como si fuera una bala en contra de tu pared y empiezas entonces a tirar para atrás. Eso se llama inmadurez. Porque una persona que está dispuesta a dialogar y hemos, a tantos cambios que tenemos nosotros en nuestra vida cotidiana cuando empezamos a estudiar la Torah, todo cambia. La persona cambia de un año a otro rápidamente, en un mes cambias, del domingo al sábado, de Navidad y a la Pascua Católica a lo que es la Pascua Bíblica y lo que es Sukkot, todo cambia. En vez de comer algunas cosas, tú comes otras cosas, todo cambia. Empieza el vocabulario a cambiar, en vez de decir Jesús, aprendes Yeshua. Y le pasa como a nuestro lector que está en medio de lectura y dice Yeshua y sigue por ahí pensando que la vamos a pedrear si dices Jesús una vez. Después nos sentimos culpables si decimos Jesús. Porque hay gente que lo que quieren es siempre juzgarte porque si dices Jesús te va para el infierno. Eso fue lo que aprendimos. Hice este estudio ahorita en inglés, pero hoy voy a ir más profundo en español que en inglés. Porque la audiencia en inglés tienen recursos, ya tienen una idea de lo que estamos hablando, me llevan escuchando más. Ahora, esto es lo que yo necesito de ustedes. A los hermanos en YouTube, a los hermanos en Facebook, a los hermanos que me escuchen más tarde. Por favor, escuchen, validen, verifiquen, investiguen. Después, juzguen. Tenemos que aprender a inclinar nuestro oído a la educación y a la evidencia. Cuando entendemos y vemos la evidencia y la podemos validar, entonces podemos tomar un paso de fe y decir, ahora yo puedo caminar basado en la evidencia. Ustedes caminan en Shabbat. ¿Por qué? ¿Porque alguien se lo dijo o porque no lo ha visto en la escritura y la evidencia establece el día que es santo? ¿Sí? ¿Se siente culpable que alguien lo juzgue por el sábado? No. Nadie tiene el derecho de juzgarlo. Solamente el pueblo de Elohim tiene ese derecho. Las naciones no tienen ese derecho. Entonces, cuando tocamos al Mesías, es como si estuviéramos hablando malo a la gente. No, porque tiene que ser como yo dije, como yo aprendí en el sistema religioso. Si no, no crees en Yeshua. Ok. Desde el principio se lo digo. Son 15 para las 6. Vamos a estar mínimo hasta las 7 y media. Quiero cubrir este tema. Ok. Yo hablé una hora y media y he estado estudiando esta mañana. No es que tengo el deseo de hablar dos horas más. Ok. Bueno, es fácil. Pero es importante presentar este tema. Y que usted valida la información. Y si yo estoy incorrecto, yo lo arreglo. Pero aquí es donde entra la dinámica de intercambiar información para nosotros adorar al Eterno de la manera correcta. Sin tener que estar con ese juicio constantemente. Ok. Y si estamos incorrectos, lo arreglo. No hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema de decir, mira, la semana pasada mi esposa cocina bueno, pero cuando yo cocinó demasiado bueno, lo estaba pensando bien. Pero hoy vamos a entender la Biblia desde el punto de vista histórico, geográfico y el contexto. La partida va a ser de la parashah esta semana. Balam. Ok. Ahora, voy a dedicarles como algunos diez minuticos nada más a establecer la primicia de lo que quiero hablarles. Y después nos vamos a mencionar a Balam para nada más, con frecuencia, porque nos vamos a enfocar en las palabras de Yeshua. ¿Ok? ¿Quién es Yeshua? ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál fue su función? ¿Cuál fue su rol? Yo creo y testifico y confieso que Yeshua es el Mesías de Israel. Yo creo y confieso que Yeshua es preexistente, divino y vino ante la fundación del mundo. Yo creo que Yeshua es, y hizo la función del sumo sacerdocio, y que Yeshua está a la mano derecha del Padre. Ok. Uno pensaría que eso fuera suficiente para una persona decir, ah, ese es mi hermano en el Mesías. Pero hoy día, si no crees exactamente como todos creen, te echan hacia el lado, te minimizan, no hay problema. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Entonces, si la Biblia está correcta, y nosotros estamos malinterpretando, pues yo me arrepiento. Pero si la Biblia está correcta, y ustedes están malinterpretando, y juzgan a otros hermanos, y perjudican el ministerio porque no validan la Biblia, está incorrecto y tiene que tener arrepentimiento. Entonces, en vez de debatir, discutir, vamos a investigar. ¿Está bien? Ahora, necesito que la congregación local, los hermanos en YouTube, seamos responsables, educadores, y decir, no entendí eso, hermano. Bueno, y si no lo entiendes, yo lo repito de nuevo. O, no sé, yo creo que estás empujando un poquito lo que es tu propia definición, no hay problema. Pero si la Biblia está correcta, y lo presentamos de una forma que usted lo pudo percibir, entender, por lo menos captar hoy, dejarme saber por las redes, entendí. Un poquito mejor. Y cuando alguien diga algo de nosotros, de lo que creemos aquí, que usted sea un testigo de lo que aprendió hoy, para que paremos lo que es calumnia de personas que nos están escuchando. Y así hay un tipo de unidad. ¿Alguien dice algo que no es verdad? No, no, no. Yo escuché el tema de su presentación. Eso no es verdad. Y se acabó el chisme. Y podemos ahora estar juntos en armonía, aprendiendo la palabra. ¿Está claro eso? Vamos a entrarle. En la Biblia podemos entrar con la arqueología a contexto cultural, histórico, geográfico, y del templo. Claramente siempre hablamos acerca de esto. Pero hoy tenemos que mirarlo desde el punto de vista cultural. No vamos a hablar de la geografía porque no me interesa hoy ni la historia de Balán ni Balak. Ni me interesa dónde están ellos localizados porque eso no es el punto. Lo que a mí me interesa es el aspecto cultural de lo que era un mensajero real. Mensajero real. Vamos a utilizar el libro de números, capítulo 22. Vamos a leer muchos versículos. Hoy, si están buscando la gente en Facebook y en YouTube un mensaje espiritual, hoy no es el día. ¿Ok? Estoy seguro que hay un montón de congregaciones en Facebook que te pueden brindar ese tipo de servicio. Hoy vamos a estudiar. ¿Ok? Porque esta parasha se presta para poder nosotros hacer unas conexiones con el Mesías en el Nuestro Testamento. Y por favor, no lo digo con arrogancia. Estamos aprendiendo. ¿Ok? Ok. Entonces, voy a hacer una pregunta. ¿Yeshua hizo la función de profeta como Moisés? Ok. Moisés, ¿tuvo acceso a la divinidad, a la deidad? Habló cara a cara. Ahora, no murió por misericordia, pero tuvo acceso. No es como cualquier israelita. Se separó de los israelitas. Ok. Moisés, ¿habló sus propias palabras? O solamente que Dios, Moisés. Moisés, ¿era un mediador? Un sacerdote, ¿no? Quiere decir que cuando Dios dice, y ustedes me serán un reino de sacerdotes. Nunca han pensado que es que no vamos a hacer función, perdón, no es que no vamos a hacer el oficio, sino que vamos a ser mediadores entre Dios y el hombre. Esa es la función de un sacerdote. ¿Me siguen? Entonces, si esa es la traducción correcta de lo que es un sacerdote, en la cual ahora podemos hacer lo que es mediar, ser un embajador y enseñar lo que es santo y profano, lo puro y lo impuro, entonces no quiere decir que el servicio del templo está desvalidado y abolido. Porque es una función diferente, no es un oficio. Estamos hablando de lo que es preparar y ser embajadores del Todopoderoso. Ok. Vamos a partir de allí. ¿Podía el profeta hablar sus propias palabras? No. ¿Podía Moisés hablar sus propias palabras? No. ¿Habló Yeshua sus propias palabras? No. Entonces, ahí es donde entra lo interesante. Usted estuvo de acuerdo que Yeshua no habló sus propias palabras. Él habló todo lo que quien le dijo que hablará. El mensajero. Entonces, él es un mensajero real. Y él es un embajador de Dios. Y él es un embajador de Dios. Ok. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacía un embajador? El año pasado, yo cubrí esta enseñanza aquí. Pero le voy a añadir más a lo que cubrí. Y no voy a cubrir lo que cubrí el año pasado. Por favor, a los hermanos, a Juan Suáste, si me está escuchando. Puedes ir y buscar, por favor, la parasha del año pasado y ponerla en el chat. Ok. Y la gente puede ver lo que yo dije el año pasado y lo que le estoy añadiendo este año. Ok. Vamos a números capítulo 22. Queremos establecer una buena base. Números capítulo 22. Versículo 18. Ok. Antes de leer, lo que quiero establecer es Balak. Tiene un problema con Israel. Balak no le ha hecho nada. Perdón. Israel no le ha hecho nada a Balak. Solamente la presencia de Israel en el desierto inculca miedo a Balak. Entonces, él está ahora buscando la manera de derrotar a Israel. Buscando a un divinador, un profeta, un falso profeta. La pregunta es, ¿cómo es posible que Dios le hable a un falso profeta? Esa pregunta la tenía yo en mi mente por años. No me habla a mí directamente. Le habló el loco a ese Balak. ¿Qué tiene Balak? ¿Era lindo? ¿Era feo? Hablaba lindo. No sé. No, no, no. Es que Balak tiene un lo que se llama esa... Se me olvidó ahora la palabra en hebreo. Es que está teniendo en inglés. El rib en hebreo. El rib es una controversia. Entonces, se convierte en el ámbito judicial y real. Él ahora está buscando a un mediador, un profeta. Los profetas hablaban y representaban a un rey o a un dios. Todos los reyes tenían profetas. Porque los reyes eran los mediadores entre los dioses de ellos con el pueblo. Y necesitaban profetas para llevar el mensaje al pueblo. Por eso todos tenían sacerdotes. Y profetas. En Israel, los profetas eran sacerdotes. El 95% de todos los profetas de Israel eran hijos de Aarón. No todos, pero el 95%. Porque ellos fueron elegidos para hablar por Dios. Como embajadores de Dios en la tierra. ¿Me siguen, no? Exacto. Entonces, cuando Balak tiene una controversia en contra de Israel. Ustedes notan que en la historia, Israel no se menciona ni Moisés tampoco. En ninguno de los capítulos de la parasha Balak. Tú vas a ver a Israel y a Moisés siendo mencionados. Porque el conflicto no es Moisés como mediador en Israel. El conflicto es Balak que quiere causar daño a Israel. Entonces, entra al ámbito real cuando Balak consigue a Balam. Y Balam le dice una palabra bien peculiar. Este es un profeta pagano. Pero basado en el aspecto cultural. Mira lo que él dice en el versículo 18 del capítulo 22. Y Balam respondió y dijo a los siervos de Balak. Aunque Balak me diese su casa llena de plata y oro. No puedo traspasar la palabra de Adonai, mi Elohim. Para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche. Para que yo sepa qué me vuelve a decir Adonai. Y vino Elohim a Balam de noche y le dijo. Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos. Pero harás lo que yo te diga. Ah, pero harás lo que yo te diga. En ese momento, Balam es un mensajero real de Balak y de Adonai. Que le guste o no le guste. Esa es la realidad de acuerdo al aspecto cultural del antiguo Medio Oriente. Cada rey tenía sus mensajeros reales. Si yo soy un soberano, usted es un vasallo. Y yo necesito enviarle un mensaje. Yo agarro uno de mis mejores mensajeros. Y esos mensajeros tienen que decir exactamente lo que yo digo. Y cuando usted los recibe, no puede matarlos, no puede maltratarlos. Porque ellos vienen en mi nombre, con mi autoridad. Y todo lo que él diga es como si yo lo dijera. Así es la que trabajaba en ese tiempo. Ok, perfecto. Vamos al versículo 38. En el mismo capítulo. Balam respondió a Balak. He aquí, yo he venido a ti. Más, ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que lo impusiera en mi boca, esa hablaré. Ok, bien. La palabra de lo impusiera en mi boca, esa hablaré. Balam, aunque es pagano, entendía las reglas de lo que era un mensajero real. Él no podía. ¿Por qué ganaba él de solamente hablar las palabras del Eterno? Él podía inventarse otra cosa. Por cierto, la causa de la muerte de Balam no fue que él hizo el trabajo correcto. Él lo hizo correcto. Él habló lo que Dios dijo. Y trajo tres bendiciones a favor de Israel. El problema de Balam fue que se le ocurre decirle a Balak la forma y la fórmula de cómo hacer Israel caer de adentro hacia afuera porque nadie lo podía tocar de afuera hacia adentro. Esa es una gran enseñanza para nosotros buscando demonios en cada esquina. Si estamos guardando la Torah y estamos obedeciendo el mandamiento, no hay arma forjada en contra de nosotros que vencerá. Entonces, yo no tengo que tenerle ningún miedo a ningún demonio. Los jóvenes, por favor, pongan atención. Usted no tiene que tener ningún miedo a lo que es el mundo del ocultismo porque si somos parte del reino de los himnos y estamos en obediencia, la Biblia lo dice. No hay agüero, ¿qué se dice? Ni adivinador en contra de Israel. No hay autoridad, tenemos la autoridad. Por cierto, yo hablé con una señora, una joven, que el abuelo de ella, ella estaba en Huicca, era una bruja y ahora seguía la Torah. Estábamos hablando, empezamos a hablar de frecuencias y cosas así y empezó a hablar de convenios. Y yo hice un comentario y me dice, fíjate que interesante, entonces ese comentario. Mi abuelo era uno de los grandes hechiceros de Panamá en aquel tiempo, dice. Y él nos dijo a nosotros que la única persona que no podía hacer hechicería era el pueblo, the people of the book, la gente del libro. Y yo me quedé mirando y dije, ¿en serio? Y yo dije, exactamente lo que dice el libro de Balaam, el libro de números en Balaam. Él me dice que el abuelito le decía que él podía hacer hechizos y hacer cosas contra cualquier persona, menos la gente que estaba en el convenio, the government people. Y cuando ella dijo así, dijo, la historia de Balaam. Y yo lo creo. ¿Ok? Es importante que lo creamos. ¿Ok? Vamos al capítulo 23, versículos 12 y 26. Recuerda, ahora Balaam bendice a Israel. Balaam se enoja porque el mensajero le trae el mensaje del otro rey, el dios del universo, y le dice a Balaam lo que Dios dice y le da la bendición. Pero Balaam lo contrató para que maldijera. Recuérdate, ¿por qué Balaam levanta siete altares con sacrificios en ellos? ¿Aceptaría Dios un sacrificio de un pagano? ¿O sería que esa era la forma de traer un tributo? Porque un mensajero real, cuando iba a otro rey, traía tributos. Por eso la Torah dice que cuando vengamos a las fiestas, que es cuando somos invitados de rey, no venga con manos vacías. La ofrenda que traía era para traer un tributo al rey de Israel como soberano. Que él le acepte es una cosa, pero él estaba haciendo lo que todo el mundo practicaba, traer un tributo a un rey cuando traía un mensaje de otro rey. ¿Eso ocurrió en el entronamiento de King Charles? ¿Le dieron tributo? ¿Le dieron regalos? Ok, vamos a leer. Capítulo 23, versículos 12 y 26. Él respondió y dijo, ¿no cuidaré de decir lo que Adonai ponga en mi boca? Ok, vamos al versículo 26. Balaam respondió y dijo a Balaam, ¿no te he dicho que todo lo que Adonai me diga, eso tengo que hacer? Ok, ¿cuántas veces lo ha dicho Balaam? Un montón de veces, ¿verdad que sí? Ok, perfecto. Vamos al capítulo 24, versículo 10 y versículo 25. Entonces se encendió la ira de Balaam contra Balaam y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado y aquí los has bendecido ya tres veces. Sigue. ¿25? Sí. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar y también Balak se fue por su camino. Pero sigue acá un momentito, discúlpame. Voy a seguir leyendo. El versículo 11 dice, ahora huye a tu lugar, yo te dije que te honraría, mas es aquí que Adonai te ha privado de honra. Y Balaam le respondió, no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balak me diese casa llena de oro, plata, yo no podré, no podré traspasar el dicho de Adonai para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Mas lo que hable Adonai, eso diré yo. ¿Cómo es posible que un pagano entiende las reglas de un mensajero y cuando leemos nosotros lo que Yeshua nos dijo usando el mismo vocabulario, queremos usurpar la autoridad, el rol y el propósito del Mesías, quitar al Padre de su trono y montar al Mesías cuando el Mesías nunca pidió eso. Vamos allá, vamos allá. Entonces, ¿qué nos dijo Yeshua? Es el enviado, nos lo dijo Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, fue separado, fue ungido para ese propósito, por lo cual me ha ungido a proclamar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado. Nos olvidamos a leer, ¿no? Pasamos al segundo grado y vamos para atrás. No envió. Un enviado tiene que venir de una persona. Si tú, si yo envío a mi hijo a que hable con usted, pastor, yo le digo, pastor, voy a enviar a mi hijo. Él viene para hacer algo que le tengo que dar a usted, de parte mía a usted. Cuando llega a usted, es el honor, le da el respeto porque viene de mi parte. Muy diferente a si él llega a imponer algo en su vida, cuando usted nunca le ha dado la autoridad a él. ¿Ok? Entonces, mira lo que dice aquí. Él me ha enviado para proclamar la liberación de los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para enviar en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Para enviado a proclamar. Yeshua no vino a declarar, Yeshua no vino a cambiar, Yeshua no vino a inventarse nada nuevo. Él tenía que hacer solo lo que el Padre ha dicho. Eso tenemos que probarlo hoy. Esto lo vamos a probar hoy. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué dice la Mishnah? La Mishnah habla acerca de esto. En Berajot 5.5 dice, El que reza y se equivoca es mala señal para él. Y si un agente comunal, otra palabra, si una persona en la congregación ora en nombre de toda la congregación, es mala señal para los que lo nombraron. ¿Cuál es el contexto? Y lo pone en paréntesis. Esto se basa que en el principio de que el agente de un hombre es como el hombre mismo. No sé si me captaron allí. El judaísmo piensa que si usted ora en el nombre es como si fuera orando esa persona. Por los méritos de Yeshua. Oramos al Padre. Él se convierte en nuestro testigo fiel. Entonces, cuando oramos al Padre en el nombre de Yeshua, de acuerdo a lo que ellos dicen, estamos orando al Padre con la autoridad y el poder que él le dio a su hijo, que es el mediador. Pero si usted está desobedeciendo al Padre y haciendo en contra lo que Yeshua hizo, puede usar el nombre de Yeshua como garantía para tener accesibilidad al Padre cuando no está obedeciendo la autoridad. Pensen en eso. ¿Estamos claros ahí, no? El nuevo diccionario internacional de Teología del Nuevo Testamento, Colin Brown, y voy a leer. Quiero cubrir esto también para que nunca más haya ningún tipo de duda de lo que yo creo y lo que debemos creer nosotros basado en la Biblia. ¿Ok? Así que la gente quiere creer cosas, pero no le dan evidencia. Si creemos en Yeshua y creemos que Yeshua es Mashiach, pruébalo. ¿Ok? Si eres divino, pruébalo. ¿Ok? Porque tenemos nosotros que probarlo a la gente que está preguntando. ¿Ok? Y no podemos creer a una persona porque alguien te lo dice. El hecho de que alguien te lo dice, ¿tú lo vas a creer? No, tiene que validarlo. Dice, de acuerdo a la palabra apóstol o enviado. No me pida que pregunte, que traduzca esas palabras en griego. Pero está apostolado, enviar o pempo. Pempo es enviar. Todas están conectadas. Y abajo dice enviado, embajador o apóstol. ¿Qué es si cuando Yeshua dijo, yo he sido enviado, es como un tipo de sheliach, como un apóstol. Un enviado. Ah, pero recuérdate, hay una legalidad detrás de ser un enviado. Si una persona dice, yo he sido enviado del Todopoderoso y el Todopoderoso ha dicho, y Dios no ha dicho ni te ha enviado, tú eres un falso profeta. Por eso usted nunca me va a escuchar decir, no, porque Dios dice, oh, no. Hay que tener cuidado cuando dice eso. Porque si no viene a su verdad, problema. Ok, vamos a estudiar aquí. Este es el comentario. De acuerdo al aspecto secular, la palabra apostolado o apóstol se utilizaba en el contexto secular también. Dice, compuesto de estelo, poner, preparar. Y el preposition, apple, de lejos atrás, significa enviar. Tanto personas como cosas. Despachar, ahuyentar, despedir. Ok, voy a dar ese próximo párrafo. Dando, dado que el enviado, oigan esto, dado que el enviado tiene plenos poderes. Voy a leerlo de nuevo. Esto es un comentario y es un comentario cristiano. Ok, no estamos hablando aquí. Yo no quiero traer el comentario judío porque entonces dice, ah, es judío. No, yo leo los comentarios judíos y muchos se alinean con lo que estamos nosotros creyendo. Pero quiero verlo del punto de vista del griego para que después nos digan que no está viendo nada más el punto de vista hebreo. Pero vamos a ser balanceados. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Pero a mí me gusta mejor el hebreo. Se escucha mejor y se entiende mejor. Ok. Dado que el enviado tiene plenos poderes y que es, y es el qué? Personal de quien lo envía. Ok, recuérdate. Vamos a establecer la legalidad primero y después vamos a leer todos los versículos que Yeshua dijo eso. A ver qué fue lo que dice el Mesías y su legalidad. Ok. Dice, se establece una estrecha relación entre el emisor y el destinario. Véase la fórmula del siglo III ante el Mesías. Enviados de rey. Los enviados de rey. Esto se acentúa especialmente con el uso de apostolado. Quiere decir que la palabra apostolado o el enviado no era solamente algo bíblico. También era algo secular. Porque representaba embajador o un enviado. ¿Cuántos de ustedes no sabían eso? Ok. Pensamos que la palabra apostolado es solamente una persona creyente. No. Por eso es que yo no me llamo un apóstol. Rafi, micrófono. Micrófono. Al día de hoy, dentro del judaísmo todavía se utilizan los mensajeros, los Shaliyah. Shaliyah, sí. Mi hermano, que tú conoces, su rabino fue ordenado, era un rabino ya, pero fue ordenado como Shaliyah en Israel. Está acá en Estados Unidos y tiene tres sinagogas bajo él, bajo su supervisión. Exacto, Shaliyah. Y es como Shaliyah. Exacto. Eso no es una palabra cristiana, es una palabra hebrea. Que tiene un significado en el ámbito secular como el ámbito religioso. Ok. Entonces, dice, esto se acentúa especialmente con el uso del apostolo, mientras que Pempo, enviar, mucho más frecuente en el griego secular, subraya el mero hecho del envío. En la filosofía popular estoica, la idea de la autoridad, del enviado, para representar a su señor, adquiere un significado religioso. Ok. Vamos al número dos. Dice, la institución jurídica judía común de lo que es Shaliyah ha cobrado importancia en la exégesis del Nuevo Testamento. El judaísmo, el judaísmo de la época de Yeshua, reconocía claramente la función de representante o apoderado derivada de la antigua ley, relativa a los mensajeros. Se expresa brevemente en el principio que se encuentra en la Mishnah, que lo leímos ahorita. Ok. Ok. Perfecto. Vamos a ir leyendo. Va a tener más sentido ahorita. Independientemente de la personalidad del mensajero o de quién le encargó, independientemente incluso del encargo, la expresión Shaliyah significa una persona que actúa con plena autoridad por otra. En plena autoridad. Quiere decir que si dice, si tú has visto a mi padre, si me ves a mí, ves al padre. Él es el mensajero, la imagen de ese Dios, con la autoridad, con el nombre, como si estuviera viendo el mismo Eterno. Pero no lo es. Es la reflexión del Eterno, el mensajero. Lo mismo que dice la imagen del Dios invisible. Entonces, dice, ¿están conmigo? Ok. Según los escritos de Rav, un enviado podía actuar como representante. Ok. El líder en la oración de la sinagoga es un Shaliyah de la comunidad, como dice Raffi. Los rabinos eran enviados como representantes del Sanedrín para inspeccionar y colectas en el país y en la diáspora. Entonces, los versículos que ustedes ven ahí, están en inglés, no los vamos a leer. Pero es donde dice, el padre que está en el cielo. Vamos a leer unos cuantos. Vamos a ver solamente unos cuantos. Recuerda, de Yeshua constantemente decía, mi padre que está en los cielos. Ok, no entiendo. Él está en la tierra. Mira, mi padre que está en los cielos, pero él está aquí. No estoy tratando de ser sarcástico, familia. Pero a veces tenemos que estudiar en el sentido común. Ok. Porque aquí hay una dinámica que no estamos entendiendo. Es una dinámica muy importante, es legal. Ok. Entonces, aquí vamos a leer un versículo. Escoja cualquiera. Dice, Mateo 5, 16. Y por esta causa, los judíos perseguían a Yeshua y procuraban matarle, porque hacían estas cosas en el día de reposo. Y Yeshua le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Elohim era su propio padre, haciéndose igual a Elohim. Ah, ok. Entonces, recuérdate, si es un mensajero, él tiene la autoridad como si fuera el propio padre. Que cuando él vino, te digo algo, si Yeshua no es el mensajero del Eterno, no es el Hijo de Dios, él es un usurpador. Porque él habló en el nombre del Eterno. Voy a repetir eso. Si Yeshua no habló las palabras del padre correctamente, y proclamó ser Ben Adam, y proclamó ser estas cosas. Y no es el Mesías. Estamos en gran problema. Porque usurpó la autoridad que no fue dada a él. Si es verdad que no tuvo la autoridad, entonces tenemos nosotros que buscar la información para ver si él tenía la autoridad. Y el libro que yo le di valida lo que estoy diciendo. Cuando él cita a Isaías 61, el espíritu de Adonai me ungió para hacer esto y esto y esto. Entonces, tenemos que validar que lo que hizo Yeshua es basado a lo que él proclamó. Y lo que él proclamó viene de Isaías. Y Isaías habla de un mensajero en Isaías 53. Y después habla de 61 la función de ese mensajero. Libertad. Si Yeshua no fue el enviado, todos estamos en problema. Tenemos que probar que es. Entonces, ¿cómo lo vamos a probar? Porque él hizo un milagro. No. Habían otros que hicieron milagros. Moisés no hizo milagros. Era el Mashiach. Sí. Pero no era él Mesías. Él fue ungido para hacer su función. Pero no era él ungido el que Dios iba a enviar que era su hijo. ¿Me están siguiendo? Y Moisés pudo hacer milagros por su propio poder. Yeshua no dijo lo mismo. Tenemos que investigarlo. Entonces, todos esos versículos son cuando él dijo, mi Padre que está en el cielo. Ok. Ahora, yo iba a leer todos esos versículos. Pero no los voy a leer ahora. Porque los vamos a leer cuando esté explicando todo eso que le voy a leer a usted ahora. En el libro del Evangelio de Juan, en perspectiva de cultura y retórica de Jerome Neary. Muy importante en el aspecto de honor y vergüenza. Tenemos que considerar el aspecto cultural del primer siglo que habla acerca de lo que se llama patrón, cliente, mediador. Patrón, cliente y un mediador. El padre es el patrón. Él es el padre. El cliente es Israel. El mediador de Israel eran los sacerdotes. Y Yeshua, el libro de Hebreo, lo menciona a él como un sumo sacerdote con la función de ser un mediador y renovar un convenio. Porque el templo va a ser destruido. Porque los sacerdotes eran mediadores. Nunca, casi nunca se habla acerca de los sacerdotes de esa forma. Que eran mediadores, mensajeros y embajadores de un rey. En este caso, el rey Israel. Para enviar el mensaje al pueblo. Y por eso ellos eran profetas. Y los profetas no podían hablar sus propias palabras. Ellos tenían que decir lo que Dios decía. ¿Me siguen? El modelo clásico de relación entre patrón y cliente. ¿Están listos? Vamos a leer. El mundo de Dios, el patrón. Y el de los discípulos, clientes, Israel. Por un lado, sirve de puente entre patrón y cliente. Como intermediarios que Dios envía para mediar en el conocimiento, el poder, la lealtad, la beneficencia material de sus clientes. Por otro lado, él intercede por los intereses de los clientes, orando por ellos o instándoles a rezar en mi nombre. Yeshua lo hizo. A orar en mi nombre. El propio Yeshua insiste regularmente en que no actúa por su cuenta, ni en representación de otro patrón. Sino que sirve como agente o intermediario enviado por Dios para hablar y actuar. Para aumentar, para argumentar esto, debemos nosotros realizar estas tareas. Revisar el modelo de relación de patrón y cliente. Investigar los antecedentes judaicos y grecoromanos de lo que es un mediador. Que ahí se llama un corredor. Un mediador. Un broker. En stock market, you need a broker. Siempre necesitas un mediador. Cuando hay problemas de matrimonio, un mediador. Siempre, siempre paga las... Él las paga todas. ¿Qué? Se busca un mediador y la función de un mediador es ¿qué? Llevar los mensajes de uno al otro. Él es neutral. ¿Qué? Él está llevando el mensaje de uno al otro. Y la única función que él quiere es traer una reconciliación al problema. Para que se pueda reconciliar. ¿Ok? ¿No está aburrido? No. Dos. Investigar los antecedentes judaicos y grecoromanos de lo que es un mediador. Tres. Describir el papel de corredor de un mediador a la luz de las ciencias sociales. Y cuatro. Examinar el papel de Yeshua como el mediador en el cuarto evangelio que es el evangelio de Juan. ¿Ok? Moisés y el logos de Dios. El logos es la memra. La memra es el verbo. ¿Por qué Juan comienza en el principio del verbo? Interesante. Tanto argumento y pierden la esencia de lo que Juan está tratando de llevar a cabo. Si entendieran que un mensajero tiene la identidad, tiene el poder como si fuera el que lo envió. Pero, obviamente, cuando él comienza el conocimiento que ellos entendían, si están poniendo la memra, la memra en arameo. El logos en griego y el verbo en español, sabemos que estamos conectando a Yeshua como la representación de la palabra de Dios. El verbo. El que habla por Dios en la tierra. ¿Ok? Mira lo que dice aquí Filo, Filón de Alejandria. Moisés como un intermediario. Que Moisés no podía hablar. Recuerden que a Moisés le dijeron, y tú serás como Elohim para Faraón. ¿Por qué él dice? Él no era un Elohim. ¿Y por qué él dijo eso? Serás como un juez. Tendrás la autoridad de hablar en mi nombre. Tendrás todo lo que tú necesitas para que tengas credibilidad. ¿Ok? Moisés como intermediario. Filón identifica a otro intermediario. A saber, el logos. Pon atención a este párrafo, bien interesante. Aunque Moisés, evidentemente, sirve de puente entre Dios, que es el patrón, e Israel, que es el cliente. Adán era el cliente y también iba a ser el mediador entre Dios y la humanidad. Adán. ¿Ok? Noé se suponía que fuera el mediador entre la humanidad y Dios. Abrán se suponía que fuera lo mismo. Israel se suponía que fuera lo mismo. Los sacerdotes se convirtieron en eso. Y Yeshua terminó el trabajo una para siempre y él siempre va a ser el mediador. Continuamos. Dice. Nada se dijo acerca de por qué y cómo califica como intermediario. Y mucho menos como intermediario exitoso. Pero en su descripción del logo. Este es Filón hablando. En su descripción del logos. ¿Quién no sabe quién es Filón de Alejandria? Levante su mano, por favor. Todos saben quién es Filón. Filón era un judío que vivía en Alejandria y en Egipto. Era básicamente está Josefo, está Séneca y está Cícero y está Filón. Y Filón y Josefo eran judíos escribiendo historias judías. Y tiene una interpretación bien interesante de lo que es el verbo que tú ves en Juan capítulo 1.1. Mira lo que dice él. Dice. A su verbo, está hablando de Dios, hablando del verbo, a su verbo, el logos, su principal mensajero. Lo que pasa es que la palabra ángel, cuando tú dices la palabra ángel todo el mundo se enoja. Pero no entiende que la palabra en hebreo es shaliach, mensajero, embajador. Estar en el ámbito real. Aquí, Filón llama al logos, que es el verbo, que es la memra, que es la prefigura del mensajero de la presencia. Melech, japanim, ok. Es, ¿cómo? Ajá, sojapanim, el principio de la presencia, exacto. Dice, el verbo, su principal mensajero, el Padre le ha dado la prerrogativa especial de situarse en la frontera y separar a la criatura del Creador. Quiere decir, que el Padre le ha dado al verbo la autoridad de ser que el umbral de separación, él es el que conecta el cielo y la tierra. Por eso Dios viene, Yeshua, perdón, viene del ámbito divino y humano. Él puede experimentar los dos, como a Moisés, fue al revés. Él fue de lo que es humano y experimentó el ámbito divino a entrar a la presencia de Dios que ningún hombre ha podido hacerlo. Yeshua lo hizo al revés, de la presencia de Dios al ámbito humano. ¿Están viendo los perímetros acá? Nunca lo había empezado de esa forma. Ok. Entonces dice, este mismo verbo suplica al inmortal como suplicante por los mortales afligidos y actúa como embajador del gobernante ante el súbdito. No sé si están captando esto. Este filón, uno de los eruditos antiguos de Israel y de Alejandria, está hablando acerca del verbo. El verbo que está hablando aquí es Yeshua. Como lo sabemos nosotros, a lo mejor no piensa que es Yeshua, pero está hablando acerca de la misión de lo que era el logos, que en arameo es el memrá. ¿Están confundidos? Aleluya, gloria a Dios. Entonces dice, se gloría de que yo me interpuse entre el Señor y vosotros. Deuteronomio 5 y 5. Es decir, ni increado como Dios, ni creado como vosotros, sino medio camino entre ambos extremos. Fiador, oigan esto, fiador de ambas partes. Está haciendo el trabajo de un mediador como dice el libro de Hebreos. ¿No dice el libro de Hebreos que fue un mediador? Los, terminando el quote, ahora continuamos con el comentario. Los antiguos no tenían un término técnico, y mucho menos una definición científica para el papel de esta figura, por lo que describían en términos de mediadores familiares como mensajeros, suplicantes o embajador. ¿Pudiéramos decir nosotros que Yeshua es el embajador de Dios en la tierra? ¿Es el mensajero? Entonces la definición de mensajero en algunas traducciones es ángel. ¿Por qué se enojan cuando decimos ángel? Cuando lo que significa es un embajador. Porque queremos definir la Biblia como nosotros la queremos entender. En vez de ir al texto, porque Yeshua fue el embajador. Él reveló el nombre del Padre. Él hizo milagros para exaltar el nombre y el poder del Eterno. Todo lo hizo para que la humanidad viera que Dios es justo. Dice, yo sé que voy a leer mucho hoy, pero hay que hacerlo. Porque esto es un tema que se necesita cubrir bien, por lo menos voy a hacer lo posible yo. ¿Ah? No. All you have to do is ask. Ask me, ask me. Lejos de ser una barrera, el logos se interpone entre el Señor y ellos, los hombres. Precisamente como un puente. No como un muro. A la vez, suplica al inmortal como suplicante por los mortales afligidos. Y actúa como embajador del soberano ante el súbdito. Es decir, mediación bidireccional. Qué interesante que Filón entendía mejor lo que representaba al Mesías, mejor que nosotros. Ok, vamos a continuar con otro acá. Mediador en el mundo greco-romano. El catálogo de figuras. Que figura a continuación indica que el mundo greco-romano consideraba diversas funciones y servicios como intermediarios entre patronos y clientes. Ya fueran agentes, embajadores, adivinos, sacerdotes o profetas, todos servían como intermediarios entre patrones y clientes. Por eso Dios dice, tú no puedes tener adivinación ni brujería. O sea, ese no es un mediador para ti. Yo te voy a enviar un mediador, mis sacerdotes. Solamente los que yo he escogido. Por eso el profeta tiene que hablar la palabra de Dios. Si Dios dice, el Eterno actúa. Si uno dice, yo vengo en el nombre del Dios de Israel, y dice, así ha dicho Adonai, y usted dice una profecía, y no fue del Señor, uf, está usando el nombre de Eterno en vano. Y eso es un peligro. Quiere decir, que en griego, todas esas palabras griegas, representan lo que es un mensajero, o un mediador, o algo que ellos entendían era un, how do you say that, a bridge, un puente. Decía, la palabra griego, que no sé cómo se dice en griego aquí ahora mismo, mensajero o enviado, embajador, todas esas palabras griegas representan eso, asistente, adivino o heraldos, conciliador, reconciliador, juez, seguridad, apelar, obtener audiencia, intercesor, decidir como árbitro, agente, representante, u sacerdote. Quiere decir, que para un greco romano, la función de un sacerdote era como un mediador, broker, una persona que te guiaba de un ámbito al otro. Interesante, que si vamos a Apocalipsis capítulo 1, ahora podemos explicar a la gente, que cuando la Biblia dice que somos un reino de sacerdotes, no es para que uno usurpe el oficio del sacerdocio. Sino que está describiendo que como pueblo somos restaurados a nuestra misión como embajadores de rey. Leo, dice, 1-5 hermanas, por favor, lector, lector. Y de Yeshúa el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim, su padre. Ah, reyes y sacerdotes para Elohim, su padre, ¿verdad? Y nos liberó. Usted sabe que la palabra lavar no está en el griego. Quiere decir que Yeshúa como el mensajero del Eterno. Y muchas personas pues dicen, ah, esa es la palabra del ángel de Adonai, el ángel del Señor. Y se enojan si uno dice que Yeshúa es el ángel del Señor. Porque no entienden la definición de lo que es el Sheliach o el Malach. El mensajero especial de la presencia que viene del ámbito real y trae un mensaje real al pueblo para restaurarlos y reconciliarlos. Que a veces la gente dice, rico, a veces está muy profundo, me lo entiendo. Ok, ¿por qué si esto es el Nuevo Testamento? ¿Por qué no entendemos esto todavía? Y llevamos tanto tiempo estudiando el Nuevo Testamento. Porque nosotros no hemos recurrido al contexto cultural e histórico para entender a quién le estaba hablando y en qué contexto, a un mundo. ¿Cuántos de ustedes no sabían que todas esas palabras griegas tienen definiciones conectadas con lo que estamos estudiando hoy? Entonces aquí dice que vamos a ser sacerdotes y reyes para nuestro rey. Pero ¿no va a ser Yeshúa el rey en la tierra cuando venga? Entonces, ¿cómo vamos a ser reyes pues? No es él. ¿Y no va a haber sacerdote en el milenio? ¿Sí? Lo dice, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a ser sacerdote? ¿Cuál es la función de un rey y de un sacerdote en Israel? Eran los mediadores, eran los embajadores. El rey dirigía en el ámbito real y el sacerdote dirigía en el ámbito religioso, de santidad. Esa es nuestra función, de ser los embajadores de rey, no usurpar el trono de David y no usurpar el oficio de los sumos sacerdotes de Israel. Porque Dios los escogió, los santificó y los dedicó a ellos. ¿Ok? ¿Estamos claros? Otra palabra es intercesor, mediador, un intermediario, un mediador, un embajador. El que habla en el nombre de Dios y pequeño funcionario o asistente. Usted cuando lee estas cosas tiene que buscar qué palabra griega está utilizando. Y cuando lo entiende tiene que decir, ok, usó esa palabra, ¿cuál es el ámbito real o secular o civil? Porque todo cambia. ¿Ok? Yeshua vino al ámbito civil o él vino de parte del rey como un mensajero real. ¿Por qué era que le hablaban a los fariseos? De una forma específica y no al pueblo regular. Porque ellos conocían la ley, ellos venían a investigar si él era el machíaco o no. Y él dio el mensaje que Dios le dijo. Por eso le hablaba a los fariseos de una forma muy diferente que al pueblo regular. Al pueblo regular él lo hacía actos de justicia y bondad. Ayudaba al pobre necesitado, sanaba al enfermo y al muerto resucitaba porque ese es el mensaje. Que Dios iba a enviar a la humanidad de que Dios iba a destruir la muerte y que Dios iba a restaurar el jardín. Pero con los líderes, él le bajó fuerte. Ustedes son los corruptos. Se supone que ustedes guían al pueblo como los embajadores de Dios y se están lucrando. Utilizando las cosas santas para lucrarse. No es lo mismo que están haciendo hoy mía. Sistema de prosperidad hoy día están haciendo eso. ¿Ok? Es interesante que cuando se toca el dinero todo el mundo saca las almas. Impresionante. El reino político a menudo se consideraba a los reyes como sustitutos de la divinidad. El rey considerado como Dios o hijo de Dios sirve de mediador del pueblo ante la divinidad. Recibiendo las leyes divinas y ofreciendo sacrificios nacionales. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, perdón, el libro de Ezequiel dice que el Mashiach va a traer ofrendas al templo. Y cuando la gente lo lee se vuelve loco. No entiende que esa es una función de un rey. Y Yeshua va a ser el rey. Eso no minimiza a quien es él como el Mashiach. No minimiza la función de redención que él hizo. Sino que es el trabajo que él tiene que hacer como un rey. ¿Ok? Seguimos. ¿Dónde está? Otros intermediarios políticos. Por ejemplo, ¿cuál es la función de un rey? El rey es escogido, Daniel. El rey es escogido para que haga qué? Justicia de bondad. ¿Verdad que lo dice el texto? Porque yo lo escogí para que ejecutaran justicia y bondad. A Salomón y a Israel. Ah, perdón, y a David. ¿Y cuál es el nombre de Mashiach cuando venga en las nubes como el mensajero real de Dios? Para reinar a través del Eterno. A Donai Sifkanu. Dios de nuestra justicia. Hello. El mensaje es consistente. Él viene con el nombre del Eterno. ¿Cuál es el problema? Cuando él venga va a ser entronado. ¿Ustedes vieron el entronamiento del rey a Carlos? ¿Cuántos nombres le dieron? Tiene unos cuantos. Pues parte del entronamiento. ¿Cuántos nombres se le da a una persona entronada en Egipto? Cuando es entronada. Cinco. ¿Cuántos nombres le dieron a Yeshua? Cinco. En el libro Apocalipsis tiene diferentes nombres. Es un entronamiento. Algo que no estudiamos. Ese va a ser el próximo estudio. Esta es la primera parte. Después viene el próximo estudio del entronamiento del Mesías. Utilizando Génesis. Utilizando el entronamiento de David. La aclamación. Todos esos pasos los vamos a cubrir. ¿Ok? Seguimos. Leemos además. Ahí estaba, ¿no? Dice. Leemos además de mensajeros enviados que entregaban mensajes a los reyes y recibían mensajes para el rey. Del mismo modo, de vez en cuando se envía a un enviado o embajado, un embajador de ciudad en ciudad. Pablo era uno de ellos. Una pregunta. ¿Pablo no fue enviado a Jerusalén? ¿Pablo no fue enviado con una carta por el concilio? Entonces estaba ya listo para hacer su trabajo porque fue reconocido como un sheliach. Fue reconocido como un enviado del Dios de Israel a través de Yeshua el Mesías. Por eso no lo cuestionaron más. ¿Ok? El ámbito jurídico o forense. Un intermediario puede ser un árbitro en transacciones legales vinculado a una o designado por ella. Ah, Yeshua vino a ser el árbitro de reconciliación entre Israel y el Todopoderoso. Esa fue la función de él. ¿Ok? Y algo legal. Porque Israel había transgredido el mandamiento y cometido rebelión contra el Eterno. Y él vino a restaurar a Israel para que Israel pudiera ir a las naciones y proclamar el mensaje de lo que es liberación y que las nociones pudieran entrar también. Un juez designado por una ciudad actúa como un intermediario de la justicia entre polis y población. Polis es una ciudad. Por último, un enviado, un tipo de intermediario actúa como garante. ¿Cómo se dice eso? Más o menos. Eso es lo que dice el libro de Hebreos, por cierto. He's a guarantor of the covenant. Lo dice en el capítulo 10, yo creo. O en 9. Que es la garantía del convenio. Lo dice. No hay vocabulario. Lo dice en el capítulo 9. ¿Me puede ayudar alguien con eso? He's a guarantor of the covenant. En hebreo lo dice. Cuando lo consigue, me lo dan. Que voy bien con el tiempo. No me desvíen, no me desvíen. He's a guarantor of the covenant. Yo creo que en el capítulo 9 o el 10. Si lo consigue, me lo dan. 9-15. 9-15. Eso. 9-15 dice. Versículo 14. Cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir a Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban promesa herencia eterna. Quiere decir que el mismo texto te dice que él es un mediador. ¿Cómo puede ser el Padre si es el mediador del convenio? ¿Para qué necesita que él es el mediador, el mismo lo podría ser? Obviamente, pues, el mediador proviene del Padre y envía el mensaje del Padre. No es tan difícil, familia. El texto lo dice. ¿Ok? Vamos a seguir. El patrón. Perdón, 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 perdón. Por último. Vamos al último parrafito aquí. Que había algo que me interesó. Por último. Un Sheliac, un tipo de intermediario, actúa como mediador o guarantor. Y lo dice el texto también. Que acepta la obligación legal de una fianza o pago. El mismo es fiador del contrato. Esa es la palabra que está en el libro de Hebreos. ¿Se pueden conseguir, por favor? Necesitamos el libro. Necesitamos esa palabra. Vamos, familia, let's go. Hablan su Biblia. Hebreo, let's go. Fiador. ¿Quién la tiene? ¿Se recuerda a ese programa? Ah, ustedes no se ríen tampoco. Es mío. ¿Qué versículo? Hebreos, ¿qué? 7.22. No estoy loco, ¿viste? Versículo 21. Porque todos los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, Yeshua, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según lo que me quisiera hacer. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. No está eliminando a los hijos de Aarón, sino que él es el mensajero de un pacto porque el templo va a ser destruido, porque este libro fue escrito cerca de la destrucción del templo. Y no iban a ver sacerdotes. La historia, el contexto, tiene que ver mucho con lo que estamos leyendo. Vamos a seguir, vamos a seguir. Estamos calentitos. Voy a comenzar ahora. Dígame, señora bella preciosa. Míreme, míreme, mire así. Génesis 14, Génesis 43, 9. Dice. También se dice la misma palabra. Voy allá. Génesis 40 y qué. 43, 9. Espera un momentico, eso es referencia de José. Sí. Ah, 43, 9. Vamos a leer allá. Génesis 43, 9 dice, versículo 8 primero. Entonces, Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin que vivamos y no muramos nosotros y tú, nuestros hijos. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuentas. En esta que dice, yo me haré fiador. Fiador, exacto. Se hará responsable de. Importante. Importante. Vamos a seguir. Patrón y mediador en el Evangelio de Juan. El cuarto Evangelio de Evangelio de Juan. Con lo que sabemos sobre la relación de un patrón, el agente y el cliente. Repita conmigo. Patrón. El agente. El agente es el mediador. Mediador. Embajador. ¿Qué? Y después está el cliente que es Israel. El eterno es el patrón. El soberano. El rey. Yeshua es el hijo del Nadam. El príncipe de Dios en la tierra. Y él es el embajador de Dios y el mensajero real. Todo lo tiene ahí. Israel es el cliente. ¿Ok? Y Yeshua también se convierte en un benefactor. ¿Ok? Seguimos. Con lo que sabemos sobre la relación de patrón, agente y cliente. Como surge un agente. ¿Qué hace y qué le convierte en un agente de éxito? Nos centramos ahora en el cuarto Evangelio. Oigan esto. El nombre principal del patrón, o Dios, en el cuarto Evangelio es el Padre. En el libro de Juan, el patrón siempre se le va a hablar como el Padre. Cuando tú veas en el Nuevo Testamento, o en el libro de Juan, la palabra Padre está hablando del patrón del Creador. Cuando Yeshua dijo, Padre que está en los cielos, Él está reconociendo que ese es su soberano y que ese es el patrón. Es un vocabulario específico. Dice, cuyo patrocinio consiste enteramente en enviar a su embajador, a Yeshua, a Israel. El envío del patrón se expresa mediante dos términos. Que a pesar de las semejanzas, presenta importantes diferencias. En cuanto a lo que es esta palabra griega, observamos las siguientes pautas. Uno, el enviado del patrón. Dice, Dios envió al Hijo al mundo. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 17, por favor, rapidito, vamos a leer mucho. Juan capítulo 3. Busqué los versículos, necesito que ustedes validen la información conmigo. La gente que está en el Internet también valida la información conmigo. Yo quiero que usted lo vea, que usted lo lea, que usted lo entienda. Y cuando alguien traiga un mensaje que no sea límite con la Biblia, escoja lo que la Biblia dice y no lo que el hombre enseña. Incluyéndome a mí mismo. Diga, hermana. Juan 3, 17. Sí. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ok, dice, porque no envió. Está diciendo que él envió a su Hijo con una función específica. El versículo 34 dice de esta forma, lo leo. Dice, voy a leer el versículo 31 en adelante. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales hablan. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió las palabras de Dios, habla. Pues no da el Espíritu, por Dios no da el Espíritu por medida. ¿De quién está hablando él? Yeshua está hablando ahí, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué no lo dijo de otra forma? ¿Por qué no lo dijo? Porque como yo soy el Eterno y yo me envié yo mismo. ¿Por qué él usa ese vocabulario? Tenemos que ser honestos con lo que estamos leyendo. El hecho de que no entendemos una jerarquía del Eterno no quiere decir que vamos a cambiar los textos. ¿No vinimos de un sistema religioso así? Familia, ¿no vinimos de un sistema religioso? Hay gente que hoy no me habla porque yo enseño esto. Pero yo creo en Yeshua. Yo creo que es divino. Yo creo que es persistente. Yo creo que es el Redentor. Yo creo que él va a regresar como rey. Pero no me hablan porque no está encajado en la cajita que ellos están. Pero yo digo, ok, tranquilo, no hay problema, no me tienes que hablar. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Si yo estoy equivocado, yo lo cambio rapidito y me meto en tu caja contigo, pues. Yo ningún problema. Tener esta posición no es una posición que te da felicidad. Todo el mundo está en contra de uno. ¿Por qué? Porque queremos creer la Biblia. Queremos ser obedientes a lo que está diciendo. Vinimos de un sistema religioso que dependíamos de una persona manipulando las escrituras para que nosotros cayéramos en la cajita que ellos tenían. De ahí salimos. Y yo recuerdo, y ustedes recuerdan, cuando usted leía algo en la Biblia y los retaba, decía, pastor, pero. Y allá los hacían sentir como una persona que no tenía ningún conocimiento y como si no supieran leer ustedes mismos con ningún tipo de lógica. ¿Cómo se sintieron ese tiempo? No es esa la razón porque ustedes están siguiendo Torah hoy. Esa no es la razón porque ustedes están queriendo buscar la verdad de la Torah. Porque nos hicieron sentir insignificantes, como que no teníamos conocimiento. No, pero pastor, mira, ¿qué hice el sábado? No, ya eso pasó. Usted está viendo mal. Comprate solventes. Y cómo se sentía uno, ¿verdad, Lisa? Hasta que lo encontraste, lo validaste y después lo creíste. Y dices, no, 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 pastor, discúlpame. Eso no es lo que dice. No, pero si no te gusta, pues no estés aquí. Nos vemos. No solamente me minimizaste. Básicamente, en otras palabras, me llamaste como una persona que no tengo ningún tipo de conocimiento, que no sé leer. Después te enojaste porque yo estoy levantando el honor del Eterno por lo que la Biblia dice. Pues entonces, ¿quién es el que está manipulando la escritura? Porque una persona que quiere dialogar y de repente dice, vamos a estudiarlo juntos, ¿verdad? ¿Usted creía como, usted creía más o menos, o estaba de acuerdo conmigo cuando empezó a escuchar? ¿Verdad que no? ¿Pero usted sabe por qué yo los admiro a ustedes? Porque siguen viniendo y me dieron la oportunidad de explicar. Y después ustedes fueron y empezaron a validar. Y no todos estamos de acuerdo, pero sigue viniendo porque validamos la información y quiere seguir aprendiendo, ¿verdad que sí? Yo no tengo ningún problema que usted no esté de acuerdo conmigo, fíjese. El problema es, podemos sentarnos a dialogar y compartir información para crecer. Nunca se ha preguntado por qué yo creo de esta forma después de tanto tiempo. Cuando yo creía al revés, como mucha gente en el 1999, 2000, 2001, 2003, hasta el 4. ¿Por qué esa posición cambió? Nunca se ha preguntado. Debieran preguntar porque es importante. Vamos a continuar. El patrón del enviado, Dios envía a su hijo. Segundo, el deber del cliente es reconocer. Si nosotros ahora reconocimos que Yeshua es el hijo de Elohim y que Dios lo envió, Él tiene una autoridad que tenemos que respetar. Porque ahora Él no está hablando por su propia voluntad. Él ahora representa a su Padre. Ahora tiene una autoridad mayor. No por su propia autoridad, sino para quien Él representa. ¿Ok? El deber del cliente, nosotros, reconocer el enviado del Padre. El Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. Vosotros no creéis al que he enviado. Juan capítulo 5, versículo 36 al 38. Esta es la obra de Dios que creáis al que ha enviado. Juan capítulo 6, versículo 29. Han recibido las palabras que me diste y saben en verdad que he venido de ti. Y han creído que tú me has enviado. Juan capítulo 17, versículo 8. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan capítulo 17, versículo 21 y versículo 23. ¿Cuántas veces dice enviado? ¿Y qué fue lo que aprendimos nosotros en la definición de la palabra shaliyah o la palabra griega? Que es lo mismo que dice que el enviado tiene la misma autoridad y representa al que fue, al que lo envió. ¿Sí? Ah, entonces, Yeshua puede ser divino. Puede ser Benadam. Tiene toda esa autoridad. Pero hay una jerarquía en la cual Yeshua funciona. Te lo voy a probar. Vamos a 1 Corintios. No, primero vamos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Tengo que avanzar. El tiempo va rápido. Versículo 30 y 31. Ponga atención. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Yeshua. Ok, no entiendo. Si es el mismo, ¿cómo se levantó Yeshua? ¿Por qué no se levantó el mismo? O sea, son preguntas que yo tengo. No estoy tratando de ser sarcástico, familia. En realidad, no. Son preguntas que yo tengo. Tú tienes una posición, tienes que explícamela. Porque lógicamente yo lo veo y el texto no dice eso. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Yeshua. A quien vosotros mandaste colgando a un madero. A este, a Yeshua. Dios ha exaltado. Pero si es el mismo, ¿cómo se va a exaltar a alguien? No tiene lógica. Dios ha exaltado. Exaltado, ¿a qué? Con su diestra, ¿por qué? Príncipe y Salvador. Porque usa la palabra halcón, que significa príncipe. La misma que usa en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Pregunta. ¿Cuántos de ustedes nunca habían visto alguno de estos versículos en la forma que lo estoy explicando hoy? Levante su mano. Pero muchos de ustedes creían diferente anteriormente, ¿verdad que sí? ¿Y cuántas personas se tomaron el tiempo para explicarle el por qué una persona no cree de esa forma? No, siempre es un debate, siempre es un argumento y siempre un tile y al y tal todo el tiempo. Pero, ¿cuándo vamos a ser educados y aprender bíblicamente lo que la Biblia dice y llegar al acuerdo que lo que la Biblia dice eso vamos a hacer? Todo esto es la palabra Balaj. Porque Balam era un mensajero real de Balaj y por eso el Eterno lo escuchó. Porque él vino enviado de otro rey. La intención no es de minimizar a nadie. La intención es de ser honestos con lo que la Escritura dice para aprender más y para entender dónde estamos parados en nuestra fe. Porque muchas personas se van al judaísmo porque no entienden esto. Yo conozco unos cuantos. ¿Ok? Ok. Entonces, dice el versículo 31. A este, a Yeshua, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Sí? Entonces, 1 Corintios. Lo he leído mil veces acá. Lo voy a hacer de nuevo. Del versículo 20 en adelante. Más ahora Yeshua, el Mesías resucitado de los muertos, primicia de los que duermen es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre también, un hombre, por un hombre la resurrección de los muertos. Así, porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías, todos serán vivificados. ¿Ok? Pero cada uno en su debido orden. El Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías en su venida, ¿no? Ponga atención al versículo 24, 25, 26, 27, 28. Lo dice Pablo, no lo digo yo. ¿Ok? Dice. Cada uno en su debido orden. El Mesías, las primicias. Ya yo leí ese. Versículo 24. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Quién va a entregar el reino? Perdón. Entiendo. Si es el mismo, ¿cómo se va a entregar eso al mismo? ¿Ok? Entonces yo quiero que me expliquen cómo es que el texto dice algo y me lo están explicando de otra forma. ¿Ok? Entonces dice. Luego el fin. Cuando entregue el reino a Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Porque preciso es que él reine. ¿Quién es él aquí? Ok. Hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Debajo de cuáles pies? Ok. ¿Y el postre del enemigo que será destruido es la qué? Versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿De quién está hablando en ese versículo? Del Padre. ¿Cómo fue? ¿Quién lo envió? ¿El Padre quién lo envió? Ok. Voy a leer eso ahora. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Se exceptúa significa qué. Que no se pone en el qué. Que entonces hay una jerarquía. Lo dice el texto, lo dijo Pablo. Ok. Y dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todo. Yo creo lo que creo porque lo puedo validar. Yo no creo lo que creo porque yo estoy detrás de personas que me dicen que tengo que creerlo. Estamos claros en eso. Y no lo digo con arrogancia. Yo estaba estudiando este tema por los últimos 15 años, desde el 2006, cuando me hicieron una pregunta y yo no sabía la respuesta. Y empezó muchas cosas a circular en mi mente. En un momento dado, muchos de ustedes no saben que yo fui a un del Eterno y yo le dije, Padre, algunas cosas no las entiendo. Por favor, yo sé que Yeshua es el Mesías, pero algo no me está cuadrando. Y le dije al Eterno, yo voy a dejarlo ahí. Yo voy a seguir en mi fe con Yeshua, en mi fe en ti y proclamando que él es el Mesías de Israel. Y a su tiempo, tú me vas a aclarar las cosas de estos versículos que no entiendo. Y así fue en el 2010. En el 2011 leí el Antiguo Medio Oriente y empezó el proceso de entender. Pero hay que estudiar este tema porque hemos sido removidos del aspecto cultural en el cual fue escrito. Cuando yo fui a Israel y llevaba mi gira y fui al museo de la Biblia, donde estaba la estatua de Ramses II, que tenía los pies y debajo tenía nueve líneas. Y eso es lo que representaba tener sus enemigos debajo de sus pies, completa autoridad y dominio. Y yo dije, ahora entiendo 1 Corintios. Entonces, claro, lo dice ahí. Vamos a seguir acá. Dice, en clave de honor y vergüenza, el padre, el patrón, hace una reivindicación de honor a saber que Yeshua es su embajador y agente. Tales pretensiones se honran reconociendo a la gente que es el embajador. Si tú reconoces al embajador como que él es enviado y le das el honor y le das toda la autoridad que el padre le dio, entonces tú estás reconociendo la autoridad de tu patrón. Si tú no reconoces la autoridad del embajador y del Mesías, entonces no tienes acceso al Creador. ¿Dónde encontramos eso? ¿Qué ocurre si tú rechazas al Mesías? ¿Qué es lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 26? Ahora tiene lógica. Cuando tú lo lees, dice, porque si pecaramos voluntariamente... Siga leyendo, hermano. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irreversiblemente. ¿Por qué muere? Porque la ley de Moisés, Moisés fue el agente, el embajador que trajo el mensaje de justicia y bondad. Tú rechazas la Torah que el embajador bajó del cielo para dártelo, estás rechazando al Creador. ¿Tuvo sentido eso? Sí. Está un poquito más claro. Por eso yo nunca diría que la ley no está vigente. Cuando una persona dice que la ley ha sido abrogada, ¡wow! ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Dónde está el decreto que eso ocurrió? Es un peligro. Entonces, ya leyó el versículo 29, ¿no? Sí, el 29. Sígalo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Elohim y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de Gracia? Hacemos una afrenta al Espíritu de Gracia, nos purifica y nos santifica para que salgamos de la esfera de la muerte y entremos a la esfera de la vida. Y lo que hacemos es que matamos y rechazamos al mensajero real. Eso no fue lo que hizo Israel cuando envió a Yeshua que fuera muerto por los romanos. Por eso fue el templo destruido, porque rechazaron el mensajero de Dios. Y por eso Dios dijo ya, yo no quiero mi presencia en el medio tuyo. Caos. El reconocido principio legal afirma que quien recibe a la gente, no solo recibe a la gente, sino también al que lo envió. En otras palabras, el conocido principio, el conocido principio, quiere decir que esto no es nada nuevo. Es nuevo para nosotros. Todo el mundo lo entendía. En el mundo del guerrero romano, si tú eras un embajador o tú eras un enviado de una persona de honor y tú no le dabas a esa persona el honor, era una afrenta al honor de la persona que lo envió. Entonces dice, el conocido principio legal afirma a quien recibe al mensajero, al embajador, al agente, no solo recibe al embajador y al mensajero, sino también al que lo envió. Juan capítulo 13, versículo 20, por favor. De cierto, de cierto, os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ok, bien claro, ¿no? ¿A quién fue que le envió a Yeshua? Entonces, disculpe, pero no dice que es el mismo. Porque lo envió a él con un propósito. Ok, vamos a leer el versículo, capítulo, Mateo 10, 40. Mateo 10, 40. Mateo 10, 40. Fácil, es bien fácil. Por tanto, cuando los clientes reconocen a Dios, que Dios envió a Yeshua, honran al Padre, que es el patrón, que lo envió. Lo contrario también es cierto. Cierto. Deshonrar a la gente, ¿eh? Significa deshonrar al que envió. ¿Qué dice Juan, capítulo 8, 49? Nos vamos a mantener el libro de Juan y ahora en adelante, ¿ok? Juan, capítulo 8, 49. Familia, tenemos que, esta es la forma, en mi opinión, una, no es la forma, una de las formas de sentarnos. Le debemos a los jóvenes. Ustedes se merecen el tiempo que nosotros le validemos su fe. Porque ustedes están viviendo con una gran presión en el mundo. Allá, le están diciendo que un hombre puede ser mujer y una mujer puede ser un hombre. Ustedes necesitan saber quién es su fe y quién es su creador. A los niños, a los jóvenes, necesitamos que nosotros le instruyamos. Léalo, por favor. Juan, 8, 49. Sí. Respondiendo Yeshua, respondió Yeshua, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonraes. Él honra a su Padre. Y recuérdate que la palabra Padre en el libro de Juan representa el patrón, que es el Todopoderoso, que es el Rey y que es el Dios de la creación. ¿Sí o no? Sí. Aunque obviamente leyendo el texto nada más te da sentido. De que Yeshua proviene del Padre, pero está en la mano derecha el Padre. Y el mismo texto en Juan capítulo 17 lo dice. Vamos allá. Juan capítulo 17. Me brinqué un poquito, pero no importa. En Juan 17, versículo 1 dice, estas cosas habló Yeshua. Levantando los ojos al cielo, dijo, Padre. Recuérdate, la palabra Padre en este contexto representa ¿qué? El que envió. El que envió es ¿quién? El Todopoderoso, el Soberano y el Patrón. ¿Sí? Sí. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Te honre a ti. La palabra es doxa. Honre. Dice, como les has dado potestad. Wow, wait a minute. Eso como no tiene lógica, porque el que le dio potestad aquí fue el Padre. Él no tiene potestad el mismo. Por cierto, Yeshua no se resucitó el mismo. El que lo resucitó fue el Padre. Como les ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Quién se los dio? Ok, dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Yeshua, el Mesías, aquí es, has enviado el Sheliach. Claramente la palabra enviado, no sé si la han estudiado. ¿Cuántos de ustedes en las redes han estudiado la palabra enviado? Estoy preguntando a la gente en YouTube. ¿Cuántos de ustedes han estudiado la palabra Sheliach o la palabra griega? Han enviado su legalidad y su uso en el mundo greco-romano en el primer siglo para entender la forma que se está usando aquí. Tenemos que hacer esa tarea. Ok. Mira lo que dice acá. El versículo 5 es importante. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que tú me diste que hiciese. ¿Quién le dio la obra? Ok. Y ahora pues, Padre, gloríficame a tu lado, al lado tuyo. Vamos a leerlo allá. Léanlo conmigo. Versículo 5. Ahora pues, Padre, gloríficame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Por qué yo creo que Yeshua es divino persistente? Porque Él me lo dijo. Y yo no puedo llamarlo a él un mentiroso. Ahora, de que yo no entienda, o que la gente no entienda cómo procede la jerarquía bíblica y se inventan algo nuevo y quieren poner algo redondo en algo cuadrado, ese es el problema de ellos. Pero aquí la Biblia y el Mesías, el Mesías que murió y resucitó para que nosotros tuviéramos vida eterna. El Mesías me dice a mí que Él estaba al lado de su Padre. ¿Cómo trabaja eso? Yo no sé. Yo solamente puedo lidiar con lo que leo aquí. Y no voy a reinventar la rueda. No me pregunte cómo trabaja eso. Y cómo es Mesías. Y dónde vive. Y dónde está. Eso está por encima de lo que yo entiendo. Yo tengo que mantenerme solamente consistentemente basado en lo que dice la Biblia. Y aquí nadie está rechazando quién es Yeshua, su divinidad, su preasistencia, su trabajo de redención, que Él es el Mesías, ni nada de eso. Solamente estaba poniendo el orden que Él mismo habló. Él es el que gana, no somos nosotros. Él es el que dice quién es Él, no somos nosotros. Él nos describe quién es Él, no nosotros. Si no le creemos a Él, ¿qué estamos haciendo? Él es el que murió y resucitó. Nos dijo, gloríficame. ¿Eso fue después de la resurrección? No, antes, no recuerdo. Yo creo que fue antes. ¿Ok? Gloríficame ahora con la gloria a tu lado, a tu lado. ¿Qué dice en el libro de Hebreos? Capítulo 10, versículo 11. Vamos a regresar ahí ya mismo. Ya tengo que avanzar. 10, 11. Dice, y ciertamente, todo sacerdote este día está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces las mismas ofrendas que nunca pueden quitar los pecados. Pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado en el trono de Dios. Eso es lo que dice el texto. A la diestra. La última vez que yo verifiqué, la diestra no es el trono de Dios, la diestra es al lado. ¿Por qué ponemos al Hijo en el trono de Dios cuando el mismo Hijo nunca se puso al trono de Dios? Este no es un mensaje popular, familia. La gente que no quiere y no va a entender, me va a juzgar y va a decir que yo no creo en Yeshua. Y es lo opuesto. Yo creo más en el Mesías hoy día que 15 años atrás. Hoy porque estoy ubicando el orden perfecto del Evangelio y no hay ningún conflicto. Y es interesante que cuando presento al Mashiach de esta forma a los judíos ortodoxos, que he tenido el privilegio y el honor, que me han preguntado y me han dado el honor de compartir lo que estoy haciendo. Cuando se lo presento de esta forma sin comprometer su identidad, sin comprometer su divinidad. Y le digo, no, yo creo que Yeshua es el mal ajelohim, que él es el príncipe de la presencia, que él es el Melquisede, que ellos entienden que era Melquisede, y es el mal ajelohim. Y se me queda mirando y cuando le explico me dice, ok, no hay problema. ¿Cómo es posible que ellos puedan entender y por lo menos me dan respeto y comemos juntos y hablamos juntos y me invitan a sus casas? Y muchas personas que siguen la Torah y que creemos en Yeshua, no quieren hablar con uno. No tiene lógica. Por eso yo digo, vamos a dejar que el texto diga y que el texto hable. Porque nosotros nos enseñaron que la Biblia es la que? La Biblia es la misma a que? Hasta que tú estás a establecer tus propias primicias y tu propia dogma, entonces lo que tú dices es lo que va. Y nos olvidamos que somos siervos de Dios. Somos embajadores del Rey. Por eso es que dice que somos una nación de sacerdotes. Somos embajadores, somos mediadores, somos brokers. Tomamos una persona que no sabe nada de la Torah y la agarramos por la mano y lo presentamos al Padre en el nombre de Yeshua. Y como el Padre envió a su hijo, él dice, ok, ven, entra. Y ahí comenzamos a enseñarle cómo usas el otro a la gente. Separa lo santo, lo profano, lo limpio, lo impuro y el mandamiento y las fiestas. Tenemos una gran misión. Debemos enfocarnos en esa. Ok, pero nos olvidamos de la misión del embajador y nos convertimos en usurpadores. Haciendo el trabajo y el oficio de los sacerdotes cuando no tenemos esa autoridad. Solamente una función. Ok, seguimos. ¿Dónde estaba? Hebreos, ¿qué? A la diestra, ¿no? ¿Qué versículo era? Gracias. Pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estado de sus pies. ¿Sí? Ok. Ok. Ok, seguimos. Dice, el caso es diferente. Me estoy tomando un poquito más de tiempo, discúlpeme, pero creo que este tema es importante. ¿Ok? Y estuvo un montón de horas estudiando para eso, así que se va a sentar ahí, me va a escuchar. No, echando el robo. El caso es diferente para el segundo verbo. Que está hablando de los verbos en hebreo, perdón, en el griego y lo que representa. Que está más vinculado a tareas específicas que debe realizar el agente. Recuérdate, Yeshua es el agente. No solamente tiene que ser enviado el Padre, tiene que tener autoridad. Pero ahora tiene que hacer unos trabajos específicos que lo define a él como el mensajero de ese soberano. En este caso, el soberano de Dios. ¿Están pasando bien? Sí. Ok. No me están apedreando todavía, ¿verdad que no? Aleluya. Por cierto, si ustedes no entienden nada de lo que dije, no se preocupe, venga el miércoles para confundirlos más. ¿Ok? Dice, hacer la voluntad del que lo envía. Mira lo que dice Juan capítulo 434, por favor. Tengo estos versículos allá arriba, hermana. Vamos a leerlos todos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Léalo, por favor. Yeshua le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero si el mismo se envió, si él es el mismo, eso como que no tiene lógica. Estamos leyendo el texto en lo que es gramática en español. Yo fui a la escuela y yo se lee. La teología a veces cambia el contexto literal. Ocurre en el judaísmo también. Está el Midrash, que a veces no entienden algo en la Biblia y hacen una historia para explicar lo que está en la Biblia. Yo leía el Midrash y me gustaban algunas cosas, pero dejé de leer el Midrash. Porque se ponían, wow, estaban en el cielo por allá estudiando cosas que no tenían sentido. Ahora, para explicar el contexto, entiendo, yo sé. Pero si tenemos la evidencia ahora cultural que ha sido descubierta y la arqueología, el antiguo Medio Oriente que fue descubierta en los 1800. ¿Para qué necesito leer una historia que es una historia? Ellos te lo dicen, Hagadá y el Midrashim. No son cosas reales. Yo antes citaba el Midrash todo el tiempo pensando que era lo que el judaísmo como ley estaba estableciendo. Hasta que me dijeron, lo que tú estás enseñando eran opiniones y historias que no son verídicas. Y tú la estás presentando como algo que era verdad. Y yo tuve que hacer, ok, me arrepiento y me puse a estudiar judaísmo para entender lo que estaba haciendo. Hablando sin saber. Y tuve que remover unos estudios del mercado porque estaba enseñando cosas ridículas. Que en el momento mi anti judaísmo y anti cosas judías en ese tiempo. Ah, no, porque los rabinos inventan. No, porque los rabinos añaden. No, porque los rabinos dicen. Yo estaba leyendo el Midrash que eran historias. Era una opinión y la quemará también. Y yo tuve que adaptarme y aprender a hacer lo que ellos están estudiando como lo hacían. Para no traer un mal testimonio de algo que no era verdad. Eso está ocurriendo hoy día también. Seguimos. ¿Qué versículo era? 4.34 horas. Ya lo leyó, ¿no? Sí. Dice el 5.30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Oh, lea ese de nuevo. Hay que leer ese de nuevo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Oh, oh, pero no entiendo. Eso sí que causa problemas. Ahí que llegamos, ahí llegamos al punto. Además, yo no tengo ni que seguir. Yo creo que con ese versículo, como está en rojo en tu Biblia, es la evidencia que el mismo Mesías dijo. ¿Qué dijo de nuevo? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Ok. Siga leyendo. Según oigo, así hago. Ah, es el mensajero real. Lo mismo que dijo Balam. Ah, pero Rico está comparando a Balam con Yeshúa. Sí, porque el vocabulario de un mensajero debe ser el mismo. Están viviendo en el mismo lugar, en el Medio Oriente. Siga. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Caso cerrado. No, I'm just playing. I'm just playing. No me mire así. Lisa, deja de estar mirándome así. Es que ese versículo como que, ese versículo como que, you know, me ayuda. Pero no, no, no. Caso no es cerrado. Uno no lo puede echar broma. Ustedes son muy serios, ¿vale? Pasó. ¿Por qué no leemos esos versículos de nuevo? ¿Ese qué? Treinta. Vamos a leer ese y treinta. Cinco treinta. Cinco treinta. No. Ah, cinco treinta era. Sí. Oh, wow. Diga, siga leyendo por ahí. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Sigo? Sí, siga por ahí. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese... Ahora tenemos que estudiar cuáles fueron las obras que el Padre le dio, que está basado en Isaías 61. Seguimos. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su rostro. ¿Ok? Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y después te dice, escudriñá la Escritura. Pero Yeshua mismo lo dijo. Ok, tienen que leer ese capítulo ustedes solitos. El capítulo 6, versículo 38, dice qué? Déjenme leer. Dice, porque he descendido del cielo, no para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Más claro no puede ser. Vamos a seguir. Lo que el mensajero encarga a Yeshua, perdón, el enviador encarga a Yeshua. Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Capítulo 7, versículo 16. Quiero leer estos versículos. 7 a 16. Recuerden, ¿qué es el enviado? El embajador. El embajador, ¿podía hablar sus palabras? Él tenía autoridad sobre el soberano. Él tenía que hablar lo que el soberano decía. La autoridad de él estaba basada en que era un embajador real. Y cuando él iba a ese lugar, el embajador real, él se presentaba a otro rey. Y era como si el enviado fuera el que lo envió. ¿Sí o no? Llevaba la autoridad hasta el mismo nombre del enviado, del enviador, el que lo envió. Pero, si tú ves al Padre, me ves a mí. Si me ves a mí, ves al Padre. Porque Yeshua es la imagen de ese Dios invisible. Como Adán era la imagen del Dios invisible. ¿Y cuál era la función de Adán? De ser el mensajero y el mediador entre Dios y toda la humanidad. Pero no hizo el trabajo. Seguimos. ¿Lo tiene? Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Siga, siga. El 17. El que quiera hacer la voluntad de Elohim, conocerá si la doctrina es de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumplió la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Perfecto. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Eso. Pero está diciendo que fue enviado por el Eterno. Quiero leerlo todo. Capítulo 9. Capítulo 9, versículo 4. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie pueda trabajar. ¿Ok? Perfecto. El propio enviador da testimonio de la gente. Dice, el padre que me envió ha dado testimonio de mí. 5.37. El padre que me envió da testimonio de mí. Capítulo 8.18. Número 4. Reconocer a Yeshua como el mensajero. Y significa reconocer al patrón que fue el que lo envió. Cree, quien cree en mí, no cree en mí, sino el que me ha enviado. El capítulo 12, versículo 44. Vamos a leer allá. Casi termino, familia. Yo sé que me estoy tomando mucho tiempo, pero creo que es importante leer esto. Y me preparé con ese propósito. Seguimos. Lee eso, por favor. 12.44. Yeshua aclamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Ve. El que me ve, ve al que me envió. Porque es el mensajero real. No le quita para nada a quien es el Mesías. Yo creo que agarraron el tema, ¿no? ¿Tenemos que seguir? ¿O ya lo captaron? Yo creo que la evidencia se establece con la educación y la Biblia. Ahora, explicamos lo que era un mensajero. Su legalidad. Su legalidad. ¿A quién representa? El mecanismo del libro de Juan como el Padre, como el Soberano, y Yeshua como el Mensajero y el Embajador. ¿Utilizó? ¿Cuántas veces se utiliza el que me envió? En el libro de Juan nada más. Nunca han considerado estudiar esa parte nada más. Obviamente, Juan lo está diciendo por una razón. Entonces, y lo repite, y lo repite, y te sigue diciendo que Yeshua mismo no tiene. El mismo Yeshua dijo, yo no tengo autoridad a mí mismo. ¡Wow! ¿Alguien tiene que explicarme eso entonces? Porque lo dice y está en rojo. Cuando está en rojo para nosotros carga un poquito más de credibilidad. No fue Pablo que lo dijo, fue el Mashiach. Y Pablo no puede ir por encima del Mesías. ¿Ok? Así que, pues, tenemos que ir allá. Para terminar, el libro de Apocalipsis capítulo 4, que va a ser lo próximo, que voy a enseñar. Dice, en el capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado por siete sellos. Y vio a un mensajero fuerte y pregonaba con gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Lloraba mucho y lloraba mucho, porque no se había hallado en ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, es aquí. El león de la tribu de Judá, en la raíz de David, ha venido para abrir, ¿quién es la raíz de David? Es Yeshua. Pero ya un momentico, hay uno sentado en el trono. Hay uno sentado en el trono. Pero aquí está hablando de otro. Entonces dice, y ha vencido para abrir el libro y desatar a los siete sellos. Y miré, y vi en el medio del trono y de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, que estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro, el que está parado, el cordero, la raíz de Judá, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahí estoy confundido. Llegó el momento que tenemos que definir eso. Lo dice bien claro, ¿verdad que sí? Hay uno parado, ¿por qué está parado? Porque el rey es el Todopoderoso. El mismo Yeshua lo dijo. ¿Me sigue? Y Yeshua se convierte en el príncipe que va a representar a Dios como rey en la tierra. Y lo dice. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Pero eso ocurre después que recibe el pergamino. Porque es un entronamiento. Y toda rodilla se doblará. Porque es hasta que el Padre lo entrone para ser rey, ¿dónde? En la tierra, porque el universo, el que es el soberano del universo es el eterno, ¿no? Ok. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21? Y vino cielo nuevo y tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Con el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Después está como una esposa ataviada por su marido. Y hay una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él moraba con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos en su Dios y enjugará toda la lágrima citando Isaías 25, 8. Ya un momentico. El libro de Corintios te dice que después que la muerte ya no exista, el Mesías se va a someter a su padre. ¿Verdad que lo dijo? Entonces, ¿qué va a hacer el rey del universo después del milenio? De acuerdo al libro de Apocalipsis, es el padre que viene a morar en la tierra. Y el hijo va a estar a la mano derecha. No hay ningún problema, familia. No hay ningún problema. Pero tenemos que validar la información. Que el eterno me lo bendiga, me lo guarde. No crea nada a lo que yo le diga. Búsquelo todo. Si van a decir algo en las redes de lo que yo enseñé hoy, enseñe todo de estudio. No escoja y agarre una palabrita que dije sin el contexto. No es justo. No es justo. Por favor. Si quieren, le envío la información, lo voy a poner en el chat. Lo que tengo aquí, lo voy a poner en el chat de metodología. Usted lo puede validar. Lo puede buscar. Deje bastante información. Mire. Mire ya para que vea. Eso. Estoy como Walter. Eso. 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 ¿Ok? Así que lo que quiero es que nosotros podamos seguir adelante creciendo, madurando, exaltando al Todopoderoso sin los debates y sin ninguna controversia. Vamos a ser hermanos en el Mesías. Vamos a sentarnos y a dialogar. Y vamos a llegar a un acuerdo. Permitir que la palabra sea la autoridad de nuestra vida. Entender lo que es el aspecto cultural, histórico, geográfico. Sí, no hay problema. Eso debe alinearse con el contexto bíblico. No puede ir en contra. Un arqueólogo me dijo a mí. Si la arqueología va en contra de la Biblia, ve y verifica la arqueología porque la Biblia siempre está correcta. Entonces, yo les suplico a los hermanos que están en las redes, en toda Latinoamérica y a través del mundo, que tienen un conflicto con estas cosas, vamos a dialogar. Vamos a comparar la información. Para que el nombre del Eterno sea exaltado, glorificado, honrado, como el Eterno se merece porque Yeshua lo honró de la manera que se merecía. Shabbat shalom. Lejitraot. Todah habay. Nos vemos en dos semanas porque voy para Redding, California la semana que viene. Shalom a todos. Shalom. Shalom.